Muchos llegaron con un sueño. Y ese sueño se convirtió en algo más grande, cuando estas figuras estelares comenzaron a demostrar que tenían garra de campeones. ¡Y va a tocar la campeona! ¡Y llegó! ¡Llegó! 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 Belén en la competencia nació el 16 de junio del 2014. Aquí, fantásticos y vengadores emprenden una verdadera batalla. Presentadores que se han ganado el cariño del público han dejado su huella plasmada en cada temporada. ¡Competencia! ¡Garra! ¡Bájame! ¡Bájame! Y mucha adrenalina han hecho que BLN sea el programa de mayor audiencia en las noches y de diversión para toda la familia. Aquí no solo se mide la fuerza y rapidez de los competidores, también se ha sacado a flote los talentos escondidos de cada uno en la actuación, baile y canto. Tuve que matar a un ser que quise amar. ¡Dime cuándo tú! ¡Dime cuándo tú! ¡Dime cuándo tú! ¡Dime cuándo tú! ¡Dime cuándo tú vas a volver a amar! Esta revolución que ya no se controla. ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo ya! Gracias, Ecuador, por hacer de BLN la competencia parte de tu vida, por permitirnos entrar en tu corazón. Y sobre todo, gracias por confiar en la verdadera fábrica de guerreros.